Psique reanimada por el beso del amor, también llamada el amor de psique o el beso, es un grupo escultórico de mármol blanco realizado a finales del siglo XVIII por el artista italiano Antonio Canova. Representa la interpretación socrática del impulso erótico en su función dinámica de unir cuerpo y alma sirviéndose de estímulos sensoriales e intelectuales que ensalzan la pasión amorosa. Se conserva en el Museo del Louvre de París. La historia que representa la escultura es la siguiente. Psique era muy guapa y Afrodita, siempre celosa, envía a su hijo Eros, cupido, para que le lanzara una flecha y que se enamorase del hombre más feo del mundo. Sin embargo, fue Eros el que se enamoró de ella y lanzó la flecha al mar. Sabiendo cómo era su madre, decidió esconder a su amada en la oscuridad, donde la pobre chica no pudo ver su rostro, pero aún así sucumbió a los encantos de su alado secuestrador. Pero evidentemente la muchacha no pudo resistir la curiosidad y una noche encendió una lámpara para ver la cara de Eros. Con tanta excitación, una gota de aceite hirviendo de la lámpara cayó sobre la cara de Eros dormido, que muy enfadado, abandona a su amante por destrozarle su bello rostro. La pobre psique removería cielo y tierra para volver con Eros, y sin comerlo ni beberlo, acaba en el mismísimo infierno donde consigue una caja llena de sueño estigio y al abrirla cae en coma. Eros, que después de todo estaba enamorado, fue a ver a su amada y de un beso limpió el sueño de sus ojos, prometiendo jamás la abandonaría. Ambos vivirían felices para siempre. El artista representa a Psique recostada sobre su cadera derecha. La joven se vuelve hacia atrás hacia su amado, el dios Eros, que se aproxima para besarla y rodea su cuerpo con un brazo mientras que con el otro sostiene su cabeza, a la vez que ella rodea el cuello de él con sus manos. Ambos amantes se encuentran en el momento justo y tenso que precede al beso. Al apreciar la obra, podemos vislumbrar una percepción que podemos calificar de extraordinaria, pues los cuerpos están tratados de tal forma que componen un grupo de dos diagonales, que a su vez forman una equis definida esta por las alas de Eros, su pierna derecha y el cuerpo de Psique, encontrándose el centro de la composición en el breve espacio que separa las dos bocas que están a punto de unirse en un apasionado beso.